Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito Y bueno en esta ocasión así es como estas viendo en el titulo les traigo mi primera victoria de Fortnite en el 2020 Ok no se porque acabo de agarrar el micro si ni siquiera estoy grabando con camara y no creo grabarlo en un muy buen rato Ok este Y en esta ocasión les traigo mi victoria de Fortnite en el 2020 La verdad es que no había jugado muchísimo a Fortnite y es por eso que no había sacado mi win anteriormente Yo se que es 7 de Enero, llevamos 7 días y hasta tu hasta ahorita has sacado una win No 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 Es que no he stremeado, no he jugado a Fortnite, he estado jugando otro tipo de diversos juegos Por ejemplo el día de ayer les subí un video de esos juegos que he estado jugando Y la verdad es que yo me la estoy pasando bastante bastante bien jugando otro tipo de juegos Obviamente no digo que Fortnite no me la pase bien sino que también me la paso bien jugando otro tipo de juegos si me entienden Pero bueno simplemente en esta ocasión te traigo mi primera victoria la saqué en stream Y todavía no contento dije quiero sacar otra win Después terminando directo me puse a jugar con un amigo mío Y bueno salió lo que vendría siendo estas kills Lamentablemente no estaba grabando esta partida Él se encontraba en directo Yo simplemente me encontraba jugando de tranqui Pero como saben en los que tienen ordenadores y una tarjeta gráfica Hay unos que salen como highlights Que son unos pequeños clips de cuando matas a la gente Y bueno simplemente saqué los pequeños clips de este montaje Y espero que la verdad les vaya a gustar demasiado mi primera victoria del 2020 Yo sé que no he estado muy activo aquí en el canal de YouTube Pero es que no sé ideas de que les pueda subir Ahorita dije bueno es mi primera victoria Se las quiero compartir a todos ustedes Y quiero ver como fue su primera victoria de ustedes Cuántos kills se hicieron Ganaron o no han ganado Perdieron o no han perdido Y no sé cosas así por el estilo Déjamelo aquí en los comentarios Y bueno también déjame tus ideas que te gustaría estar viendo en próximos videos Y en próximos directitos Ahora sí los dejo con la partida Espero que les vaya a gustar Y recuerden que en esta semana va a haber un video De la nueva actualización O si lo quieren lo más pronto posible Yo se los puedo estar trayendo por el canal Nos vemos en la próxima Bye bye Le pedí a los reyes que hicieras directo En serio amigo Ay que lindo eres amigo Si ya iba a ser directos Es que últimamente tengo como una en mi cabeza Como que tengo ideas Pero no sé cómo echar a andar esas ideas Y me frustro porque no puedo sacar esas ideas adelante No pues está chingónsísimo Ok no sé ni a andar ni a dónde voy a caer Pero me la banco Ya hay gente aquí que me van a matar Y no he jugado Fortnite en años luz Se los prometo Ahorita sí me metí a jugar una Sun Wars Para calentar porque dije No quiero que me vean tan más manco de lo normal De lo que ya estoy Y pues Ok Murió mi pequeño amigo animatrónico Del mundillo del internet Si en este caso llegas a tener Un cómo se llama Más likes Te recomiendo que mejor compres el ticket Y ya serías parte de mi club de fans En el cual contiene unos stickers Bastante chulos Y es más fácil que tu nombre Salga en pantalla Y obviamente que se ve más bonito De lo que ya está tu nombre ¿Verdad? Solo lo dejo ahí Lo recalco Y pim pam Trucu trucu Amigo ya venme a pelear Oh que malo eres amigo Oh my god Ok Ok Ok, aguantenme Ok, ok, ok Nada, me morí ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ay, amigo! Tenía que aguantarla, por favor ¡Vamos! ¡GG, amigo! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Primera win de... ¡What! ¡De todo mi 2020! ¡No había jugado en todo el 2020! ¡ enough! ¡E este! ¡Ne estoy dejando! ¡Suscríbete! ¿Por qué está atarce de vida? ¡No! No, 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 no! Yo veo que están en la caja Aquí viene, aquí viene En mi marca 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 A ver! A ver! A ver! a ver! A ver! Esto es todo listo! Ah! Se esta corando! No! Se esta corando! Hay una chica! Hay cinco chicos! Ah! No hay uno! Ah! Bajado! Al otro ataque! El otro ataque! Aguas! ¿En la escena de somboría? ¡Ah! ¡El otro! ¡En el techo! ¡En el techo! ¡Ah! ¡Aguanta! ¿Qué? 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 ¿Dónde están? ¿En la casa? ¡Ah! ¡Buenisima! ¡No creo! ¡Ah! ¡En el techo! ¡En el techo! ¡Ah! ¡No! Banda. ¿Y tuка? ¿Te escuchó? Hola. ¿En qué hora? ¿Cómo te escuchar? No, ¿no? No, no. Sí. ¿Qué es eso? ¿La mataste? Es por allí ahora Te acabo de bajar 33 a este tonto Si quieres encárgate del de atrás Y yo me encargo del de frente para que no aguante ¿Muerto? Buenísimo Ah está aquí tranquilo Le quité 80 de habitantes ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!